¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de sin vueltas aquí a través de Unicanal. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo a todos. Estoy tratando de esa temperatura. Menos mal que Inicia de Azul. Yo tengo camisa roja, Felipe, Blanco, más o menos el color de nuestra... Sí, sí, más o menos el color de nuestra bancada, ¿verdad? De nuestros invitados. Tenemos uno para acá. Casi la bandera para hoy. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Toto? Muy bien. Buenas tardes para todos. ¿Todo tranquilo? ¿Un verano otoñal? ¿Casi otoñal? No, otoñal. Es 22. ¿Hasí hasta mañana, papu? No, pero a la mañana es 25. No, 22 grados. No, no, no. No, muy bien está. No, muy bien está. 22 grados para en enero. Mañana 300 grados y así esto se va, ¿verdad? Muy crítico. Bueno, ya lo anunciamos atrás en nuestras redes sociales. Vamos a hablar del tema dengue, por supuesto. Tenemos en la presencia tres intendentes municipales aquí con nosotros con quienes vamos a conversar de cómo se está viviendo la situación en el día a día. Ya lo vamos a saludar un ratito. Actualizando lo de... Digamos, son tres intendentes de la zona principalmente de Central y uno de ellos que vos lo vas a presentar, pero que está dando como el ejemplo también. Entonces creo que es una mesa bastante interesante. Y es oportuno que la gente envíe todas esas denuncias que nos envían luego siempre y no están acá las autoridades. Bueno, pueden aprovechar y enviar ahora que sí están las autoridades. Exactamente, los intendentes han venido con un equipo, así que van a ver los mensajes que puedan llegar. Ahí vamos a tener el número de WhatsApp ya en un instante nada más. Abajo y van a poder tomar nota también y se van a poder llevar los datos al respecto. En todos los municipios se realizaron intervenciones. Hoy está el intendente Luque con nosotros y vamos a hablar en un rato con él de una propiedad. Hoy creo que cuatro hectáreas y media se mencionaba esta mañana, pero terrible lo que se veía. Justo estábamos en vivo nosotros ahí temprano por la mañana. Así que vamos a hablar de eso. Como ejemplo, ¿verdad? Exactamente, como ejemplo. Dos cositas breves en el aeropuerto internacional. Silvio Petirozio, una mujer estaba perdida. Nadie sabía para dónde tenía que ir. Supuestamente tomó mal un vuelo, una ciudadana francesa. Se prendió unas cuantas alarmas porque alguien a la rodilla viene, parece de China y se iba a Colombia y se quedó por ahí. Y se encendieron, pero todas las alarmas ahí. Justo había una reunión de coordinación también en el aeropuerto entre autoridades sanitarias y autoridades de la DINAC, lo que generó ya coronavirus y no sé qué historia. Y dieron una conferencia de prensa aclarando que, digamos, el tema era para actualizar medidas que se puedan llegar a tomar precauciones sobre el tema porque hay casos sospechosos en la región. La mujer que está en el aeropuerto es una ciudadana francesa, efectivamente, pero que estaba o que está hace varios días en nuestro país. Ya en su momento estuvo en Asunción, fue a Buenos Aires, estaba nuevamente aquí, le costaba un poco tener orientación y ayuda. Entonces fue a asistir a la DINAC, la embajada de Francia también está asistiendo y ella va a tomar un vuelo nuevamente para su país. Así que no tiene nada que ver con lo que se está... Y es por lo primero que corrió de, ah, caso de... No, nada que ver, no tiene nada que ver. Y después en Pedro Juan Caballero, la casa del... Ah, del director. El director de seguridad, madre. El director de seguridad del penal, aparentemente. El penal, sí. Una linda casita. Sí, linda casita. Fruto, por supuesto, del esfuerzo de tanto tiempo de trabajo, ¿verdad? Tremendo. Y el director de seguridad de la cárcel. Ahí está. Lo mal pensado dirían que Photoshop. Claro, y otros envidiosos dirán que el hombre estaba tocando dinero raro ahí. No, no hay que ser así tú. Lo cierto es lo concreto que por ahora el oficial es que dejó de fumar. Macioso, mal pensado. La había dejado de fumar. Las imágenes de las casas estas del allanamiento justamente del exdirector de seguridad, hay que ver, ¿verdad? A lo mejor está con préstamo y eso. Claro, ¿verdad? Estamos más decidiendo el préstamo. Claro, con tanto dinero que hay para préstamo por ahí, ¿verdad? Hay, a lo largo de los meses corren siempre, dejé de fumar y me ahorré tanto, ¿verdad? El famoso y el Ferrari, bueno, y acá está uno de esos ejemplos de... Ese puede ver el problema usted con los periodistas, no se puede lo hacen nada. Pero está, yo creo que responde también a lo que nos dice. Y pues invirtió su salario y ustedes están acá. Su salario, invirtió su salario y no vivió. Invirtió su salario, el de su señora a lo mejor va a tener esa casa del mío. Ayer estábamos diciendo justamente eso de, ¿por qué hay esa pelea por ser director? Y ahí está. Y ahí tenés, ¿verdad? Pero a lo mejor que si yo dejó de tomar aseosa al tipo y movía toda la partida de agua. A lo mejor cambió, a lo mejor hizo la Keto, hermano, dejó una cantidad de cosas. A lo mejor hizo la dieta Keto, puede ser también, ¿verdad? ¿Cuánto ahorraste vos al de hacer la Keto? Uno cuantito, hay que decir, ¿verdad? ¿En serio? Sí, el del Libri. ¿Pero la pileta ya tenías antes? No, pero el del Libri, ¿sabes cómo te descueven? Claro. ¿Cómo te ayudas? Hay del Libri y Keto. ¿Qué? No. No, el del Libri porque dejás de pedir del Libri. Claro, cuando no hacés la Keto. A lo mejor el hombre dejó de ir al supermercado y va ahora al mercado de abasto a hacer compras. Claro, todo va sumando, papá. Una ponchada de plata, ¿verdad? ¿De dónde ustedes saben? Ustedes también es mal pensado. Si de compra cubierta segunda mano, no más llave. Claro, cubierta segunda mano. Todo suma. ¿Qué sé yo? Va en bicicleta al trabajo, era para tratar de ahorrar un poco. Hay muchas cuestiones, ¿qué sé yo? Igual es... Tiene el manual de Pedro Ferreira para ahorrar energía eléctrica, el tipo... Los Ferreira Tips. Los Ferreira Tips y yo alas la tabla. Es un nombre muy emotómico. Igual fuera, no sé si fuera, ya para mí ya todo un chiste de repente, ¿verdad? Afuera de lo que es la broma, imagínate que tienen que escaparse 76 ñatos, ¿verdad? De una. Para darte cuenta que el tipo tenía... No, para pillar que la casa del director estaba un poquito, ¿verdad? Parece que no es tan equivalente a lo que... O sea, te das cuenta ahí, digamos. Pero hay que empezar a administrar, ¿verdad? Sí. Hay que empezar a administrar, ¿verdad? Pero si hoy su vivienda es presunción de algo, ¿por qué no fue tres días antes? O sea, fue siempre. ¿Por qué no fue desde siempre? Claro. Cuando empezó a construirla, ¿verdad? Alguien tiene que... ¿Dónde está inteligencia penitenciaria siguiéndole a lo...? ¿Verdad? Para eso está bien que va a ver si en qué a quién le llama jurado. No está la declaración jurada de los funcionarios, la famosa declaración jurada. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa. Me imagino que me van a confirmar ya en un instante. Y vamos a poner, por favor, nuestro número de WhatsApp. Nos acompaña el intendente de Luke, el intendente de Yemui, también de Atirá, por supuesto, para que puedan tener ahí el número y puedan acompañarnos con los mensajes, si es que hay denuncias al respecto y si es que hay consultas también. Y vamos a hablar de las intervenciones que realizaron hoy en los municipios. Todos los municipios están movilizados, ¿verdad? Sobre todo los del departamento central, área metropolitana, departamentos circunvencinos y diariamente por ahí. Por lo menos ahora. Capaz no se movilizaron antes, pero ahora... Por ahora, ¿verdad? A ver, ¿podemos ver la actualización de datos que tienen que ver con el tema dengue? Por favor, antes de ir a la pausa, para poder posicionarnos un poco en lo que es la jornada de hoy. 2.800 paraguayos fueron afectados por la enfermedad, 10.000 personas en estado de observación, dos muertos o dos muertes confirmadas, digamos, por dengue. 14 fallecimientos podrían estar relacionados, eso, digamos, los análisis toman un tiempo en confirmar la situación y 3.000 notificaciones semanales reciben en el Ministerio de Salud, en los distintos centros de atención. Y esto se hace a nivel país y en servicio público y privado, ¿eh? En el 2019, 9 fallecidos por dengue, en lo que va de este año, 10.000 casos confirmados. No, el año pasado, el año pasado. El año pasado, pero 2019, claro, yo estoy posicionado. Y eso ya era... Es que todas las autoridades sanitarias incluso avisaban y decían, te viene, te viene. Bueno, pero todos también avisaban, o sea, no sé qué más hicieron aparte de avisar. Claro, pero, digamos, el Ministerio de Salud avisaba a realizar una campaña para decir, se viene, se viene, se viene. Y después, digamos, el esfuerzo también de las familias y demás. Todos los centros asistenciales reciben por lo menos 100, 200 consultas por día, por mañana. Hoy nos decían en el Hospital del Luque casi mil atenciones. No, 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 no. Me decía una persona... Es una locura. Mamá, ¿verdad? Ella es mamá, tiene un hijo de 5 años, 6, 5 o 6 años. Y me decía, yo tengo que llevarle a mi hijo al centro de salud, también a consultar. Y me da miedo llevarle, porque al final estás lleno de personas con dengue. Y bueno, en ese lugar finalmente terminan también circulando los mosquitos, etc. Entonces uno tiene más miedo otra vez de llevarle antes, porque te vas a un lugar. Por más que no se contagie de persona a persona, ahí vos te arriesgajas que un mosquito le pica a uno, le pica al otro. O sea, el tema de reforzar higiene en el entorno, digamos, en los centros de salud, también me parece que es oportuno. Y se está viviendo, repito esto, en todos los centros asistenciales de Capital, Departamento Central y algunas localidades... Capital Luque, creo, por ejemplo, y me decía que es abarrotado. Ah, no, el regional de Luque hoy es abarrotado, repito. Me la amaré igual. A esta mañana mil casos habían atendido, nos decía el director, ¿verdad? Y se ve una y otra y otra vez también la gente que no colabora con la cuestión de la disposición final de esos residuos, ¿verdad? Hoy, vuelvo a reiterar y vamos a hablar con el intendente Luque en un instante, un predio de casi 4 hectáreas, no me tenía 20 y pico de vehículos en la propiedad. Todo de chatarra, todo abandonado, había que tener una flota de vehículos para pasearse el hombro, era todo abandonado. Tremendo lo que se vive. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, ahora en este momento y a la vuelta vamos a hablar con el intendente de la ciudad de Nienbuig, de Luque y de Atera también, por supuesto. Atera que ha sido históricamente un ejemplo de la cuestión de limpieza ciudadana. De hecho, ahora, no sé el número a hoy, pero los números son bastante bajos, así que vamos a ver si aprendemos también, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar de... ¿Esto todavía no probaron la nueva pizza de esbarro? ¿O la que hay con verdecita? ¿Todavía no? Dicen que es muy rica. Bueno, pero por favor, llegó Green Power, todo el sabor para intensificar tu fuerza. Mix de espinaca, tomate, queso, muzarela, parmesano, salsa de tomate y un toque de orégano. Encontralo en cualquiera de nuestros locales. Podés ir hasta el Shopping Mariscal, Fuente Shopping, podés ir hasta el Shopping Pineo y el Paseo La Galería. O te acercamos a tu casa con el delivery que podés llamar al 419-8989 o al 0986-145-800 o también a través de la aplicación Pedidos Ya. Y también te recuerdo que llegaron a Bristol las ofertas fabulosas de hasta 40% de descuento en las mejores marcas y modelos. Así es, 40% de descuento y además todo lo que compras lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta oferta, heladera Consul Evox de 350 litros de dos puertas, precio normal 18 cuotas de 442.000 guaraníes. Y ahora, precio oferta, 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás de la promo Vení y ganá 100 millones de guaraníes en efectivo. Si vos podés ser el ganador de 100 millones, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llamad al 519-4.000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegaron a Bristol las ofertas de celulares, smartwatches, electrodomésticos en general, aprovechadas hasta 40% de descuento en las mejores marcas y modelos. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta super oferta, Bicicooler Midea de 380 litros, una puerta, precio normal 18 cuotas de 326.000. Pero ahora, precio oferta, 18 cuotas de 209.000 guaraníes, nada más. Además, con todas tus compras ya directamente participás de la promo Vení y ganá 100 millones de guaraníes. En efectivo, si vos podés ser el ganador de 100 millones, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4.000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya habilitamos nuestro... Perdón, hablando de casa, me escribió nuestra compañera Elía del Ministerio Público, ¿verdad? Y me dice ella que no era del director la casa, al final. Estamos esperando saber de quién era la casa. ¿Y era un guardia de cárcel entonces o no? Del jefe de seguridad, dice. Y por eso el... Pero la publicación decía director, no sé si era el mismo cargo. No, no, jefe de seguridad, uno del director del penal es otro. Claro, por eso son cargos muy distintos. Pero director de seguridad, no de penal. Claro, el director del penal está a la cabeza de todo y reporta al director de seguridad, ¿verdad? Ahí tienen el número en pantalla. ¿Y de quién lo crees? Y vamos a hablar de... No, no sé, pero linda casita, ¿eh? Intendente Chiverría, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Intendente, bienvenido. Bueno, ¿qué trabajo en Luque hoy esta mañana? Bueno, esto es de todos los días, ¿verdad? Pero veíamos esta mañana que por fin también la Fiscalía les pudo dar permiso para entrar a uno de, imagino, los tantos predios que están queriendo intervenir en Luque. Bueno, en realidad tenemos 3.200 denuncias al año y intervenimos aproximadamente 2.500 propiedades al año. O sea, la denuncia supera lo que nosotros intervenimos. Y este es uno de ellos. Ya le hemos notificado varias veces. Y bueno, gracias a esa mesa de trabajo que tuvimos, porque este es el quinto año que nosotros venimos trabajando sobre este tema, pero gracias a la reunión que hemos tenido con la gente del Ministerio Público, por primera vez realmente se tomó esto como una cuestión delicada. Porque nosotros los municipios, tenemos mayor cantidad de ciudadanos, hacemos los procesos administrativos, pero posterior a eso quedamos en manos del Ministerio Público. Se queda en el portón, digamos, de la propiedad. Lo que la municipalidad puede hacer es limpiar, multar y cobrar impuestos. Pasando a la parte administrativa, ya queda en manos del Ministerio Público. Fíjate que este trabajo fue un trabajo en conjunto con la municipalidad que hizo el proceso principal administrativo. Hicimos la denuncia, de tantas denuncias que ya hemos hecho, este sí se tomó en serio. Se hizo los procesos, el juez ordenó el allanamiento. Sale la orden judicial porque la fiscalía también depende del juzgado. Salió hoy una orden judicial de allanamiento por un día. Hoy nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo extrahumano porque todo el aparato municipal tuvo que estar en ese lugar que ustedes pueden apreciar. Son cuatro hectáreas y media. Y bueno, ahí es donde nosotros decimos, no podemos nosotros, municipalidad, estar interviniendo cada mes, cada propiedad. Porque el propietario que se encuentra en ese lugar es un propietario que tiene un poder adquisitivo. No podés tener cuatro hectáreas y media si vos no tenés recurso. ¿Y quién es el responsable de esas cuatro hectáreas y media? Es el propietario, no la municipalidad. Y lastimosamente recurrimos a la herramienta judicial para poder intervenir. Y fíjate que en este lugar solamente, en esta cuenta corriente, solamente estamos aplicando hoy por todo el trabajo que se hizo en base a una ordenanza, estamos aplicando aproximadamente 355 millones de guaraníes de multa por la limpieza, por la multa que nunca limpió y por su pago de impuesto que a deuda aproximadamente 99 millones de guaraníes. Pero el movimiento que hoy se hizo... ¿Cuál es el nombre del propietario, perdón? Y la verdad que nos tengo identificados ahí, ¿te puedo pasar enseguida, Mariana? Sí, por favor. Pero lo importante y lo concreto es de que el responsable es el que vive en la casa. Claro, no, entrar cada mes ahí, hacerle un servicio de jardinería prácticamente, ¿verdad? Una propiedad tan grande que mete todo el aparato una vez al mes, prácticamente hacerle un servicio de limpieza personalizada al hombre, ¿verdad? La propiedad es 4 hectáreas en Luque, 25 vehículos... Toto, ¿y sabes dónde queda esa propiedad? Luque tiene 4 o 5 barrios que son muy importantes. El barrio Confederación, Villadela, Las Palmeras y este está pegado al boulevard. Claro, entre Villadela y el boulevard, ¿verdad? Y 4 hectáreas y media en ese lugar, o sea, una persona que no tenga un poder adquisitivo no puede tener 4 hectáreas y media en ese lugar. Ya nos vamos a saludar al Intendente de Atirá en un ratito porque queremos ir a los municipios que hoy, digamos, tienen que ir a rescatar. Todos creemos que, o al menos tenemos cierta información de que Atirá no resiente este tipo de situaciones. Intendente Lanzoni, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, para el equipo y para los televidentes. Bueno, Iñembuy tenía antes un problema histórico en la cuestión de recolección de basura que fueron subsanando con el tiempo, digamos, porque creció de una manera exponencial de prácticamente de un momento para otro, ¿verdad? Acceso Sur le abrió una puerta a Iñembuy tremenda también ahí. ¿Cómo están hoy en los trabajos que puede hacer la municipalidad? ¿Cómo pueden intervenir? ¿Tienen a diario también denuncias como esta? Sí, de hecho que, bueno, Iñembuy hoy es la ciudad con mayor crecimiento poblacional. Hoy tenemos una gran cantidad de denuncias, al igual que Luque, al igual que cualquier otro distrito del departamento central. El sistema de recolección de basura hay que reconocer que no es el mejor precisamente, al igual que todo el departamento central, pero sí hemos mejorado muchísimo. Cuando yo asumo teníamos un solo camión, hoy tenemos cinco camiones, hemos dialogado con la empresa que tiene la concesión. Cuando yo asumí ya estaba la concesión dada por 15 años y era más que nada bailar el tango de a dos y empezar a mejorar el sistema. Hoy por hoy hemos mejorado en cierta medida, estamos trabajando fuertemente con la fiscalía también. Hay que reconocer esta mesa de trabajo que Salmón nos abrió una puerta. Nosotros el sábado ya ingresamos con la fuerza pública a tres lugares puntuales, tres propietarios imputados, mañana tenemos tres nuevamente para... ¿Qué encontraron en esos primeros tres? Uno era una quinta abandonada, otro era una chatarrería y otro era una guatería que dejó de funcionar hace varios años y tenía dos tanques elevados totalmente al descubierto. Los tres hoy están siendo procesados por la fiscalía, ya con las sanciones municipales correspondientes y por sobre todo también hay que resaltar que estos tres casos puntuales sirvió muchísimo para que los vecinos entren en la sombra. Porque lastimosamente uno tiene que llegar a esta instancia, uno tiene que llegar a ser imputado para que los demás entren en conciencia y puedan salir a limpiar su propio terreno. Yo tuve un caso en donde el viernes realizamos una minga en un barrio, el barrio con mayor caso sospechoso de dengue, 4.500 valdíos, en ese solo barrio. Llego a una casa y una señora me reta, me cuestiona muchísimo que por qué hacemos la minga y no entramos a limpiar en su casa. Yo le digo, señora, nosotros hacemos la minga, entramos a limpiar los valdíos, pero en tu casa ayudanos, saca la basura afuera y vamos a recolectar. Pero esto es un trabajo entre todos y hay que empezar a generar conciencia. Mientras más vueltas damos, mientras más burocracia hay, se sigue muriendo gente. Intendente Matos está con nosotros, Intendente, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mariana, Toto y Felipe. Bueno, un gusto estar acá en su programa. Aterá es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos para el resto de los municipios, ese proceso histórico, porque ha sido un proceso cultural. La gente dice que cómo Aterá pudo, porque hizo un proceso cultural, ahora lleva décadas ya este proceso, ¿verdad? ¿Se sigue manteniendo eso, Intendente? Así es, nosotros tenemos el legado de don Feliciano Martínez, que él salió en el año 91 cuando fue electo Intendente, pocos meses después salió con una escoba, ¿verdad? En una cuadra y bueno, la gente decía por él que él estaba loco, porque Aterá estaba lleno de aguas hervidas, ¿verdad? Las calles eran dormidas de vacas, las vacas ganaban las calles, las plazas estaban acercadas con alambre de púas y bueno, y así, en fin, Feliciano trabajó con la gente, hizo una revolución cultural en el 91 y siguió todo un proceso, ¿verdad? Llegó toda esa conciencia a la ciudad, una autogestión que él le llamaba, ¿verdad? Porque en aquella época no había royalties, creo que 150.000 guaranías en el presupuesto del municipio. Y bueno, y con don Feliciano se hizo el proceso hasta que llegamos, ¿verdad? En el año 96, en el año 1996, que la Organización Panamericana de la Salud Aterá le declaró el primer municipio saludable del Paraguay, séptimo en América y octavo en el mundo, con la Organización Mundial de la Salud también. En el 97, decreto mediante, Aterá fue declarado capital ecológica por el Poder Ejecutivo. Y en el año 2016, Aterá presentó ya en nuestra administración en Miami, ¿verdad? En la reunión de alcaldes, donde se presentó 35 proyectos. Aterá presentó el proyecto de una ciudad sustentable. Y bueno, fue distinguido entre los cuatro mejores proyectos, ¿verdad? Por la Universidad de la Florida, el Condado de Miami-Dade y el Banco Mundial. Y es un proceso que estamos siguiendo. Tuvimos también nuestro altibajo, pero ahora estamos otra vez de vuelta. Tenemos solamente 12 personal de aseo urbano. Apostamos, ¿verdad? Nuestro mayor capital es la ciudadanía. ¿Para cuántas personas, intendente? 12 personas de... ¿Para cuántos habitantes? Y 18 mil habitantes estimativamente tenemos, según el último censo que no se terminó, pero en el radio urbano estamos 12 mil personas, ¿verdad? 12 mil habitantes. Y bueno, y los ciudadanos son los que nos ayudan mucho. Por eso le tenemos como aliado a la ciudadanía en general, a la comunidad educativa. También uno tiene que trabajar bien con el... En nuestro caso, ¿verdad? Que tenemos solamente centros de salud con la directora del centro de salud y con todos ellos tenemos que ir trabajando. Intendente, además de... Y vamos a ir a la pausa y vamos a ampliar, por supuesto, el programa en un rato. Además, digamos, en la cuestión de reconocimiento a nivel internacional, declaraciones, esto se ve reflejado en números también. Por ejemplo, en el caso puntual de Dengue, ¿cuántos casos tiene el centro de salud? ¿Cuántas personas atienden por casos sospechosos? Y ahora mismo nosotros tenemos dos casos, ¿verdad?, que es importado. Tenemos la región sanitaria que te envía, envía la ubicación, se va a CENEPA, hace el bloqueo. Y dos casos lo que tenemos, los dos casos son importados, las fichas tienen ellos. De hecho, que hay 31 notificaciones, subió la notificación a la hora de 8 que teníamos en la semana pasada. Hoy día ya estamos subiendo a 31, nosotros no nos vamos a librar de esto, porque es una epidemia. Entonces, tratamos de redoblar el esfuerzo, como se está haciendo, de 800 guaraníes al metro cuadrado que estábamos cobrando nosotros con multa ya a la limpieza de baldío que se hacía antes. Alzamos a 3.500 guaraníes, ¿verdad?, que para el interior ya es una plata suficientemente grande, porque es un terreno más de 1.200.000 guaraníes. Pero ahora no tenemos nosotros la capacidad de ir a limpiar baldío ajeno. Tiene que limpiar la gente. Y tratamos de concienciar, porque les conocemos, ¿verdad?, la gente en la comunidad no es grande y a través de alguna forma le llegamos y le convencemos a que mande limpiar. Y en el último caso, ahora las denuncias vamos a pasar también a la fiscalía, pero todavía no llegamos a eso. Estamos todavía en la parte, ¿verdad?, de conversar con la gente y en el último caso vamos a ir haciendo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y van a continuar, por supuesto, con nosotros los invitados. Felipe, casi se me cae, ¿verdad?, vos tenés un consejo. Sí, para hablarte de infonegocios, ¿verdad?, el fruto del oro. Productores diversifican ofertas y conquistan otro mercado regional. Con el objetivo de diversificar su oferta, productores de banana concretaron el envío de encargamiento de 1.248 cajas al mercado chileno. Es la primera carga de 27 toneladas que se envió a este destino. No será la única. Existen varios envíos planificados para este año, según Hugo Franco, coordinador general de la Mesa Intersectorial de Competitividad Bananera. También la alianza entre la aplicación Waze y el MOPC para agilizar el tránsito. Esta semana el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firmó un acuerdo con la aplicación de tránsito en tiempo real Waze, perteneciente a Google. La finalidad de la cartera es constituirse en un soporte de información oficial para confirmar el estado de las rutas e incluso brindar datos sobre reparaciones en tramos o estaciones de servicios disponibles en trayecto fijado. Expreso Eduardo Bergotini, director de tecnología de la información y comunicación del MOPC. Todo esto en infonegocios.com. Y viví un verano lleno de adrenalina. Viví la vida SIDU. La más divertida moto acuática puede ser tuya a partir de tan solo 399 dólares al mes. Seguinos en redes sociales como SIDU PY. Representa y distribuye su unción motosports. S. Hacemos la pausa y llevo el día. Viví un verano lleno de adrenalina. Viví la vida SIDU. La más divertida moto acuática puede ser tuya a partir de tan solo 399 dólares al mes. Entonces, seguinos en las redes sociales como SIDU PY. Representa y distribuye su unción motosports. Vamos a leer un par de mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp y también vamos a recordar, por supuesto, nuestro número que es el 0992-550000. La laguna de mitigación de Raudal es cerca del Club Internacional de Tenis. Es una vergüenza, criaderos de mosquitos. Dicen, esto hay que ver ya. ¿En Luque o esto todavía a Asunción? Asunción. Asunción. El club está en Asunción, pegado a Luque. Entonces, está todavía dentro del predio. Divide el canal. Entonces, creo que hay que hacer obras públicas también. Acá en Limpio, Fracción Aurora, la cantidad de patios baldíos llenos de mosquitos y bichos de toda clase y la municipalidad, los encargados de limpiar no aparecen. Bueno, y tampoco los dueños de los predios, ¿verdad? A ver, un mensaje más. Dice, hicimos la denuncia. Decía ahí un poquito más abajo. Y la municipalidad no nos responde. A ver, ¿de dónde es esto? De la ciudad de Ñembu, dice el intendente. Esto aparentemente era una antigua parada de buses o algo así. Hay buses abandonados. Dice la dirección, si podemos ver un poquito más arriba. Y van a tomar nota. Aquí, por supuesto. Un poquito más arriba. Vamos a abrir el mapa que nos enviaron. Y acercamos un poquitito más a las calles, cerca de Moisés Bertoni. Tassiana, viuda de Villalba, en la calle. Y ahí está la denuncia. Entonces, nosotros habilitamos un número de denuncias. ¿Sí? ¿Podemos dar respuesta? Sí, hay que reconocer que no hay capacidad de dar respuesta inmediata a cada caso. Nosotros tenemos, el otro día hemos habilitado, el día que habilitamos el número de denuncias, en menos de una hora, más de 1.500 denuncias. ¿Y si podemos reiterar el número? Porque la gente está enviando acá con la intención de que sí se haga algo. Se pasó el número, sí. Para poner al aire, podríamos también poner. Sí. De cada municipio, de hecho, cuando se pueda. Así es. El número es 0986-354-173. Si puede reenviar, por favor, la dirección a esta persona que nos escribía desde Niembro. Voy a ver un par de mensajes más que llevamos nuevamente. Ahí vamos a preguntar con Felipe y con Mariana, por favor. Dice, buenas tardes. Acá desde Luque, tercer y cuarto barrio, paralelo a Capitán Ifran, calle Málaga y Sandra Rosalía, al lado de Walter Soccer. Impresionante el Yuyal, es un predio baldío y también en una casa abandonada, dice. Vamos a tomar ahí con el intendente y su equipo. Luque, Capitán Amarilla y Manantiales. Hace cuatro meses que pagamos para que retiren ramas cortadas para no quemar y nunca pasar. ¿Este es un servicio que tiene el municipio también de pagar para retirar o le habrán pagado a alguien? No, yo creo que le habrán pagado a alguien. ¿No se fue a retirar el cuate que...? Acá enfrente a un supermercado en Luque, dice, zona CIE, es impresionante el terreno lleno de maleza y basura. Los carretilleros vienen a tirar las basuras cubiertas y de todo. Bueno, esa es una situación también que viven todos los municipios, ¿verdad? O sea, la gente dispone de su basura con carretilleros y demás y después estos eligen vertederos clandestinos prácticamente. No, ni existen, ellos arman los vertederos. Claro, no son ni clandestinos, son ilegales, ¿verdad? Porque están ante la luz pública. Absolutamente. Pero es también ante la falta de recolección. ¿Esto es dónde es, Elías? Sí. Ah, esto es cerca de la zona en donde trabajaron, muy cerca del boulevard, dice el intendente. Luque también. Ah, a 100 metros de donde llegaron. Boulevard Jardines. Bueno, mirá lo que es la cantidad. No, así es. Claro, y estas son las personas que reciclan estos elementos, pero que los tienen toda la interperie, que también, de hecho, es una situación... No está regulada. No está regulada. Ese está pegado, realmente divide la calle del boulevard con los vecinos que hacen el reciclado. También son potenciales lugares para el enga. ¿Qué terreno? Intendente Echeverría, justamente, y si alguno de los de la mesa quiere colaborar, porque en algún punto vos, cuando hablaste, cuando respondiste a la primera pregunta, todo decías, estas son nuestras responsabilidades. Marcaste como tres puntos, creo que por ahí me equivoco, tres puntos muy específicos, ¿verdad? La cuestión administrativa, podemos recordar a la gente sus responsabilidades, porque cuando no lo hacen, pues tenemos que multarle y si no, después va a la cuestión legal. Corregime, más o menos así fue, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, ¿será que en un ambiente como el que estamos, con tremenda epidemia, pero tremenda epidemia, uno no esperaría un poco más de su municipio? No estoy diciendo que no somos puercos. Me pongo yo en primer lugar, soy lambareño, pero igual me pongo en primer lugar yo, ¿verdad? Seguramente algo no hago de mi parte para no... del todo, ¿verdad? Pero uno esperaría a su municipio un poco más, que no agarre nomás la carta orgánica municipal o lo que te dice la opaca y te dice, hasta acá nomás, no, hasta acá nomás, yo puedo, papá, por hoy porque hasta ahí nomás yo puedo. Y los perros están cayendo como mosca, ¿verdad? Literalmente como mosquitos. Como mosquitos acá, ¿verdad? Eso te pregunto. Sobre el punto. Dale. Sobre el punto. Me preocupa un poco eso, ¿verdad? Hagamos un ejemplo de que Felipe es un ciudadano luqueño, ¿verdad? Tiene tres propiedades. Tres propiedades. De 12 por 30. Felipe vive en una de las propiedades de 12 por 30 y tiene dos propiedades más que tiene como una inversión. Un robario. Está ahí. ¿Quién es el responsable de dentro de esa propiedad de 12 por 30? Dentro de donde vos vivís y las dos que tenés como una inversión o llamarle X. ¿Quién es el responsable? Es que yo no quito responsabilidad del ciudadano. Te dije. Perfecto. Te dije. Yo no quito. Te doy un caso. Luque tiene 77 mil inmuebles. 77 mil. Nosotros intervenimos hoy una propiedad. 77 mil patios baldíos. Hoy intervenimos nosotros. Un patio baldío. Cargamos la multa. Aparte de no pagar su impuesto. No paga la multa. En un mes eso vuelve a estar en su estado normal. O sea, no existe ningún municipio, ni la capital, ni si traemos todo el estado en un municipio grande como Luque. Luque tiene 420 mil habitantes. Tiene 77 mil patios baldíos. No existe posibilidad de poder mantener si el ciudadano no es responsable. Vos me decís, intendente, aparte de no pagar su multa. No paga su impuesto. Bueno, está bien. Ponele. No paga su impuesto. ¿Y qué herramienta te queda vos como municipio? Ahí sí me pongo de tu lado, ponele. ¿Verdad? Para decirme, ah, Felipe, esta es ya la tercera que le multa y el tipo sigue siendo un cochino. Le voy a embargar su terreno. No sé. Le voy a agarrar. Yo le voy a poner ahí, no sé, un terreno para la municipalidad. No sé si me ocurre. Acabamos de hablar justamente porque yo creo que todos los intendentes tienen problemas similares. En Luque el 80% de los ciudadanos, de los que tienen propiedades, no pagan impuestos. Me estaba ahí comentando acá el intendente de Ñembu que él tiene un porcentaje similar. El intendente de Atirá tiene un porcentaje similar. Administrativamente nosotros podemos hacer todo y certificamos la deuda. Esto vamos a tener que certificar. Son 355 millones de guaraníes. Certificamos la deuda y eso llevamos a un juzgado, a un estrado judicial. Para pleitear. Para pleitear. El propietario puede chicanear, puede hacer, va a pasar. Yo voy a terminar mi periodo administrativo y al final no se va a cobrar. El próximo intendente que venga va a venir a cambiar todo otro sistema, va a poner otro abogado y así normalmente termina y es un vicio que nunca va a terminar. Acá veníamos hablando nosotros. Si el ciudadano, hoy ningún ciudadano del Paraguay puede decir que no sabe que hay dengue. O sea, no puede decir, yo no sabía que hoy había un problema de dengue y por eso no limpio mi patio. Si el ciudadano no se pone las pilas y nos manda a limpiar su propiedad y si él no colabora desde su propiedad, difícilmente vamos a solucionar. Este tema lo venimos tocando hace cinco años y cada vez es más grave. Intendente, te quiero interrumpir, perdón. Solo porque para mí es un poco en la misma dirección. Bueno, fuera del marco de tu responsabilidad o la mía, mi pregunta es también, tal vez para Lanzoni, ¿por qué no se hacen estas intervenciones antes? O sea, ¿por qué hay que esperar 1.200 casos, no sé, 10.000 intervenciones? O sea, ¿por qué el municipio, si lo hace a lo mejor, no sé, reconozco, me podrías decir, intervenimos a esto, no sé, todos los días, pero ¿por qué esperamos una epidemia? Esto que veíamos en pantalla hace instantes, eso, o sea, yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue a estar en esas condiciones. Siempre nomás luego ya era una amenaza, siempre nomás luego fue un criadero, ahora explotó todo nomás, o sea, ¿por qué se reacciona ahora recién? Mariana, hace un mes o menos, exactamente, no recuerdo, me va a corregir acá el colega Lucas, tuvimos una reunión, cada año nos convocan a nosotros para una reunión porque cada año tenemos problemas de este tipo, cada vez más graves, tuvimos una reunión y en realidad ya ni siquiera íbamos a irnos a esa mesa de trabajo, porque cada año cuando hay un problema se convoca a una reunión y al final termina en la nada, entonces en esa mesa nosotros con mucha vehemencia expresábamos nosotros nuestro descontento porque no teníamos el apoyo del Ministerio Público y tampoco teníamos el apoyo del juzgado que también tiene que dictar una resolución, entonces cada año teníamos este incómodo, primera vez, eso puede decir acá Lucas y yo también lo puedo testificar, él es de otra ciudad, es de otro partido para que nadie crea que esto es una cuestión partidaria ni nada, primera vez que hoy el Ministerio Público toma una intervención y se lo está procesando a un ciudadano por irresponsable. Nos decía Boluca, la primera vez también tenés tres imputados y mañana otros tres. Así es, y para responder un poco a la compañera, nosotros desde septiembre venimos trabajando, nosotros con el hospital y desde el Consejo de Salud en septiembre ya empezamos, porque en septiembre se nos avisó a nosotros de que íbamos a tener este problema a partir de inicio de año, empezamos a trabajar, llegamos a las casas, tratamos de que antes que terminen las clases también, se limpian las instituciones educativas, intentamos nosotros hacerlo humanamente posible, pero recién ahora es en donde se nos convoca desde el Ministerio Público y se tomba. Claro, porque yo tengo cientos de casos, yo tengo casos que derivé a la Fiscalía ya del año pasado, yo he solicitado que terrenos vayan a remate por esas deudas que se han generado, pero lastimosamente así como dice el Intendente, quedan agua de borraja, se cambian las autoridades, se cambian los fiscales. Nosotros intentamos que venga el fiscal, no sé si queramos hablar del fiscal del ambiente. Para nosotros el tema del medio ambiente es súper complicado. Hay que reconocer que él fue el que nos convocó, él nos convocó, bueno señores, este es el problema, seamos prácticos, ¿cuál es la solución? Nosotros no queremos plata, no queremos desmalizadora, no queremos nada, queremos herramientas que nos autoricen a nosotros a ser prácticos y dar soluciones reales. Hoy tenemos tres imputados. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero ustedes saben que lo mejor, digamos, para pasar también esto, además de limpiar la casa y de dar vuelta 10 minutos por día, uno puede ver y detectar que ahora en la casa está en un ambiente climatizado, Mariana. Totalmente, y sentir un aire acondicionado Carrier es incomparable, creamos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort, combinando ahorro de energía y máxima calidad, la sensación más poderosa en el aire siempre es Carrier, encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país, representa y distribuye Britam S.A. Y sin duda, los aires acondicionados de MIDEA son la razón perfecta para tener un ambiente fabuloso sin preocuparte del exterior. Ellos hacen tu vida más fácil con la función Super Cool, aumentando la velocidad del ventilador para ajustar automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe las partículas más nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utilizan gas ecológico y su consumo de energía es el más económico y más bajo de todos. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país, representa y distribuye Britam S.A. Bueno, está explotando nuestro número de mensajes. Vamos a cinco mensajitos, por favor, rápido. Hablamos con el intendente de Ategara también. Felicitaciones Ategara, ejemplo, a seguir. Justamente decía ahí, zona sur de Fernando de la Mora. Miren lo que es la chatarra ahí. Qué bárbaros. Qué notable. Otro más dice, buenas tardes, si pueden venir a limpiar el dueño de este inmueble. Nunca limpia barrio Costa Sosa. Desde Luque, imagínate que hay que limpiar la casa porque el tipo no aparece. En serio hay que publicarle el nombre. Todavía no me pasó el intendente de Luque el nombre del propietario, pues hay que saber. Mira lo que es la ambarecha y purificación encima de la dueña de la casa y decía algo ahí para decir que no tiene educación. Es una abogada para decir que no tiene educación. Imagínate vos. Ese es otro gran problema que tenemos. La gente no se hace cargo de su basura. Buenas tardes, zona cuaduré de Luque, frente a la plaza San Francisco. Los dos inmuebles pertenecientes a la señora Patricia Arce, dueña de una casa comercial del local, ya se hizo la denuncia y la muni no da respuesta a lo que explicaba hace un rato el intendente, también la cantidad de denuncias. Último mensaje, Loma Merlo, frente al aeropuerto. Una vergüenza del terreno de los geyses que dice, por favor al intendente que haga limpiar y la multa, por favor hacer limpiar al intendente, es un bosque sucio. Nosotros venimos escuchando, siempre decimos, ¿cómo pedirle a la gente que paga impuestos cuando el municipio no demuestra, digamos, nada? Acá nos dicen, estamos sobrepasados. Aterra demuestra, digamos, cierto trabajo. Igual 75% del intendente de Mato tiene gente que no paga impuestos municipales. Así es, tenemos el 75% de la gente que no paga y no tenemos la herramienta suficiente, como les estuve comentando. Uno va a empezar, ¿verdad? El litigio, después se va. Y bueno, tratamos, ¿verdad? De convencerle a la gente. Es la única herramienta que tenemos, ¿verdad? Porque como administradores de turno no podemos estar peleando con toda la ciudadanía y tratar de hacer lo que nosotros podamos, ¿verdad? Y más de lo que se puede, ¿verdad? Económicamente, con los recursos que se tienen, nosotros salimos porque el intendente sale, porque no tenemos más recursos. El único recurso es ir a juntarle a la gente. Hay gente que nos votaron, ¿verdad? Y que son nuestros aliados y con ellos también podemos salir a hacer una brigada, una cuadrilla. Y bueno, de hecho hay que apelar a la conciencia y tenerle como aliado a la gente y tratar de convencerle. En caso de los dos intendentes de colegas, ¿verdad? Otro, ¿verdad? La realidad es ellos. Yo no puedo, ¿verdad? Decir cómo ellos puedan actuar porque nosotros nos conocemos todos, somos parientes, amigos, todos en la comunidad. Y en todos tenemos 14 compañías, nosotros de los cuales hacemos servicio de recolección en cuatro colegios y escuelas de cada compañía, pero solamente los inorgánicos yo ya retiro. Cuando me voy a extender, ¿verdad? A la recolección de los residuos, ya solamente los inorgánicos estoy trayendo de la escuela y los colegios. Ellos son nuestros mejores aliados. Y bueno, nosotros desde el año pasado estuvimos, ¿verdad? Implementando la recolección diferenciada de los residuos. Esto es un proyecto que va a ir, ¿verdad? Mejorando por etapas. Los lunes, ¿verdad? Vamos a recolectar solamente los orgánicos, los miércoles los inorgánicos y los viernes de vuelta orgánicos. ¿Y qué es lo que pedimos, verdad? La clasificación en origen, en casa, ¿verdad? Los residuos orgánicos e inorgánicos para que se pueda disponer bien y nosotros podamos hacer una buena recolección. Atirada estaba haciendo dos servicios semanales, ¿verdad? De residuos que ya le alcanzaba a todo el radio urbano. En un día hacíamos todo eso. Hoy día nos extendemos, estamos haciendo, ¿verdad? Tres veces a la semana. Y bueno, y en la resolución que sacamos nosotros, los que solamente nos sacan los inorgánicos, que es los miércoles nomás, van a pagar diez mil guaranías. Y los que sacan los tres servicios van a pagar veinte mil guaranías. Entonces tratamos, ¿verdad? De entusiasmarle a la gente de esa manera. Y bueno, y hasta hoy un cincuenta por ciento ya está acatando, ¿verdad? El sistema de recolección de basura. Y es una buena recolección y tratar de disponer bien los residuos. Esa es la solución para nuestro tema de engue. Claro. Intendente, nos comentabas, perdón, que fueron a una de las compañías y sacaron una cantidad de botellas. Dos compañías. Hicimos una minga, que vamos a extender ahí la recolección de los residuos, que los jueves vamos a hacer, pero cada quince días vamos a retirar todo lo que sea inorgánico. De ahí retiramos más o menos cinco mil kilos de botellas que tenía guardadas la gente. ¿Pómanlo, muchachos? Y bueno, y... Una chiquera, agua a la mitad por lo menos. Hay que tener en cuenta, pudo, la gente también que está trayendo, importando, ¿verdad? La cerveza en botellas y bueno, y también los refrescos que se están vendiendo en las botellas plásticas, ¿verdad? Y los pañales desechables, las cubiertas, el tetrapap. Esos son los problemas que tenemos nosotros y bueno, nosotros tenemos que apelar también a la responsabilidad post-consumo. ¿Dónde están las empresas también que tengan que cooperar con nosotros en una responsabilidad en ese sentido? Los municipios se sienten solos. Nos sentimos rebasados también nosotros, como ellos. ¿Verdad? Y bueno, y eso también tenemos que apelar. Todas las empresas también tienen que ponerse las pilas de lo que están originando y produciendo, ¿verdad? Lo que van a ser la futura basura, ¿verdad? Para nosotros. Que nosotros tenemos que limpiar después. Intendente, gracias por acompañarnos, por contarnos también esta realidad que muchas veces nos vemos o nos conocemos a Tegra, pensamos que está todo sobre Rieles y al igual que cualquier otro municipio del país tienen, digamos, su desafío. Totalmente. Gracias, Intendente. Intendente, nos quería decir antes del final. A nombre de la familia. Ángel Sopeña. Ángel Sopeña. Tiene cuatro hectáreas y media. Hoy tiene una multa más su pago de impuesto. Va a recibir una multa de aproximadamente ya con el impuesto de 355 millones de guaraníes que vamos a certificar la deuda y eso vamos a llevar a un tribunal. Para acelerar el cobro, digamos. No sé si se va a cobrar enseguida, pero va a ir al tribunal y si el tribunal le da salida, bueno, ese inmueble puede ser embargado. Un minutito, Intendente, para decirle algo a la gente de Luque, recordar números de teléfono, recordar mensajes que quieran dar por parte del municipio. Bueno, yo soy de esta teoría. Está demostrado que por más esfuerzo que nosotros hagamos, ya hemos salido a caminar. Nosotros personalmente hemos entrado a las viviendas, le hemos enseñado, trabajamos con instituciones educativas, trabajamos con las capillas, con las iglesias, trabajamos con todos los actores de la sociedad y evidentemente, llegar a esto que se llegó hoy no es el camino correcto. Lo correcto es que cada ciudadano, 420 mil habitantes tiene la ciudad de Luque, una franja del 60% de gente joven que tiene mucho futuro aún. Mi recomendación es de que seamos responsables como ciudadanos. No puede ser que en una ciudad tan grande como Luque, que tiene 420 mil habitantes, tiene 203 kilómetros cuadrados de tierra, no puede ser que solamente el 20% sea un ciudadano responsable y que el 80% no. El 80% no paga su impuesto, el 80% me imagino que ni siquiera limpia su patio, el 80% es el que más te reclama y él como responsable ciudadano no lo es. Entonces yo le pido a la ciudadanía, encarecidamente, porque este no es un tema que va a acabar hoy. Este es un tema que si nosotros no tomamos conciencia, lastimosamente puede tocarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos y lo peor de todo es que aquí no hay color. El presidente de la República hoy tiene un problema, similar a cualquier ciudadano que puede ser, que sea un ciudadano de escasos recursos, un ciudadano intelectual, no tiene estamento para poder llegar a esto. Y yo le pido a la ciudadanía, por favor, que tomen conciencia y que nos ayuden a que podamos solucionar este tema, porque pasa por cada uno y les pido encarecidamente, en nombre de su familia y en nombre de nosotros que estamos haciendo un esfuerzo extrahumano para mejorar nuestra comunidad. Intendente Lanzón, y para que puedas comunicarte también, por favor, con la gente de Ñenbuir, ya dimos el número de teléfono hace un rato y vamos a recordar a la gente de Ñenbuir. Agradecer por el espacio, primeramente, decirle a la gente que tiene que tomar conciencia, que se ponga un poco a pensar de qué es lo que va a pasar el día de que no tenga a su hijo, a su madre y a su nieto por culpa de un mosquito. Hoy hay gente que se está muriendo, hoy hay gente que está en cama por culpa de este mal. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables. Tomemos el tono por las astas, salgamos a recorrer, limpiemos nuestras casas. Si tenemos un vecino irresponsable, busquemos al vecino irresponsable, hagamos de que entienda de que no tenga que ser imputado. O si no, nosotros vamos a caer con todo el peso de la ley, vamos a seguir trabajando fuertemente. Mañana vamos a seguir imputando a tres personas más, tres casas quintas, imagínate, casas quintas abandonadas, van a ser imputados mañana los dueños. Y bueno, seguir generando conciencia porque mientras más nos plagueamos, mientras seguimos cuestionando a través de las redes sociales, hay gente que se está muriendo. Gracias Intendente, gracias Intendente Mato también por acompañarnos, muy amable, y vamos a hablar más adelante por supuesto del proyecto. Señora, muy amable, gracias, son las únicas que te salvaste acá entre nosotros del mosquito. Felipe, muchas gracias, nosotros nos vamos a encontrar mañana nuevamente a las 19. Que pasen bien. Chau. Chau, chau.